Ah, por cierto, me acabo de ver una casa que tiene un techo de paja. Sí, ya estás petando. Estoy intentando subirme. ¿Qué, cortes? F3 abajo derecha, en la zona de agua. Ahora que tengo 18 patatas, 26 de maíz, 40 y pico calabazas, vas a obligarme a tirar el cable. Oye, se me dan muchos lagazos, eh. No sé si a ti también... A mí me ha habido un fluido. Menos mal que antes te tiraron a este, casi la... Ah, que era, parece era... Buah, gente, soy un genio de la mafia, joder. No había nada, es que soy listísimo. ¿Por qué no me lo dijisteis, chat? Lo estabais viendo, ¿por qué no me avisasteis? O sea, me acabo de tirar el cable para nada, ¿no? Es culpa del chat, no me aviso. Gracias por ver el video. grains